Bueno aquí iniciamos nuestro paseo, vamos a salir desde el aeropuerto de Barranquilla para Bogotá, hacemos escala y de ahí salimos para Armenia, miren esa hermosura de Jorge Andrés, ya está listo para su primer paseo, me tocó llevar a la mamá, bueno, y por acá tenemos a nuestro baile Brian Pimienta, con su hija y señor, y miren por acá quien nos acompaña, nos va a la marica. Ya vamos a abordar, ahora que estemos dentro del avión, seguimos. Vamos a contarles rápidamente para donde vamos, como vamos y que vamos a hacer, vamos para el excafetero, compramos los paquetes con la gente de Easy Tour Barranquilla, el 100% confiable, una atención 1, vamos a escala Barranquilla Bogotá, Bogotá Armenia, allá vamos a durar 4 días, donde vamos a estar disfrutando de todos los parques, y todas las atracciones que hay, para conocer en el eje cafetero. Hemos llegado al aeropuerto de Armenia, bienvenido a Armenia, miren, como vamos los son. Vamos a esperar el transporte, para ir al hotel y mostrarles a ustedes el hotel donde nosotros vamos a pasar estos días que vamos a disfrutar aquí del eje cafetero. Vean, señores, es mi primera experiencia por acá y creo que vamos a disfrutar bastante, así que pendiente a este video y pendiente a todos los que vamos a montar por acá. Ya nos llegaron a recoger, nos vamos en esta van, directo para el hotel. Esta van, nosotros la contratamos, esto nos va en el servicio de la gente de Easy Tour Barranquilla, para que nos llevara al hotel. 120 mil pesos de aquí del aeropuerto al hotel, entonces vamos a montar, nos vamos a ir al camino, porque, hey, Dayan, empezó esta vaina, Pablo. ¡Llegámonos, joda! Y ya estamos instalados aquí en Villa La Pampa. El lugar que nos va a acoger por estos días, vamos a disfrutar. Ahorita, en otro video, te voy a mostrar todo este lugar que tiene, como son sus habitaciones, cuáles son sus precios. Entonces, ya estamos aquí, vamos a estar visitando el Parque del Café, Salento, Finlandia, Recuca, todos estos pueblitos hermosos que están por acá. Easy Tour es la mejor opción para venir a conocer esto por acá. Aquí abajo te voy a dejar el número de Easy Tour, por si te quieres contactar con ellos, venir. Información súper importante, Easy Tour tiene salida todos los meses para el eje cafetero. Así que, escríbele rápido porque se llenan esos cupos, pero así, como pan caliente. Hey, recuerda que lo visteis aquí en Ya Se Recomienda.